El Evangelio del Día, Palabra que Salva y Transforma Domingo, Enero 13 Como el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús, y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo, tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Lucas 3, versículos 15 al 16, y 21 al 22.